hola amigos buenas tardes quiero presentarles el primer corvette c8 stingray que ingresa a el salvador y centroamérica y el caribe estamos en la agencia chevroleta en el salvador vamos a conocer a detalle este super auto porque digo super auto si un corvette es un moscow car pero bueno con esta generación general motor entra a una competencia directa al menos quiere entrar a competir contra autos como ferrari como como lambo como maserati y ahorita sonar cuenta porque ustedes ven la apariencia del auto es demasiado agresiva en lo personal consideraría que tiene mucho mucho de un f8 de ferrari mucho mucho de la línea vamos a la verdad adelante tiene a los 10 y 9 con ruedas perfil 35 y ancho 245 atrás cambia configuración totalmente tenemos aro 20 con ruedas 305 y perfil 30 pero detalle la frenada 14 y 15 pulgadas freno brembo para un agarre impresionante y vamos a la parte posterior mantiene las dobles luces traseras únicamente que perdemos aquello de las luces en forma redonda los dobles escapes se mantienen y corvette incluye esta nueva insignia y como una mantarraya ojo que ya no estamos viendo las dobles banderas atrás pero si la vemos acá adelante las ruedas también tienen ese detalle pero bueno de todo lo bonito de este carro antes de hablar de todas las virtudes quiero hablarles quiero hablarles del único defecto que yo le encuentro vamos a ver el baúl de este carro el baúl de este carro es de acá si hay algo más inútil que la mayoría de diputados es este baúl o sea es poco lo que puedes trasladar en él no puedes meter una hielera pero sí quizás cosas como para ir al gimnasio para ir a la cancha para algo rápido obviamente este carro no está diseñado para viajes largos entonces el baúl es muy práctico son pocas cosas las que pueden caber acá y aquí solamente con traje el depósito para el libre de las ruedas y para los frenos allá va la batería vamos a ver el motor ahora que cambió de configuración por eso les decía que Chevrolet entra en una pelea directa en otra gama es esto el motor ahora por primera vez en la historia Chevrolet monta un motor central trasero así al público a la venta un motor V8 LT2 con 495 caballos y 470 libras de torque un motor atmosférico o sea naturalmente aspirado no turbo no super cargado vean estos detallitos en fibra de carbón impresionante pero que es lo importante de la posición del motor es la tracción que genera ustedes ven prácticamente va montado sobre la rueda trasera la transmisión y el motor van montados sobre la rueda trasera lo cual hace que tenga una perfección casi plena a la hora de salir este carro bien trabajado bien tuneado va a dar mucho de que hablar en las pistas de drag será muy difícil hacer un burnout o sea que este carro se quede patinando llantas tiene suficiente peso sobre la rueda trasera como para hacer que el carro salga duro disparado ahora vamos a escuchar el sonido de este motor el sonido de estos 495 caballos el sonido de este motor El ronroneo particular de los negocios americados Y les cuento que este es el único modelo que ha ingresado Es el primero en toda Centroamérica y el Caribe Y ya está vendido Totalmente personalizado para un dueño muy exigente Para un cliente muy exigente Será entregado hoy Tenemos la oportunidad de conocerlo Y que ustedes también lo conozcan Ahí pueden ver el sistema de mandos De perilla completamente Con un centro De control totalmente digital Primer Corvette C8 Stingray En El Salvador, Centroamérica Y el Caribe Vaya manera de gastarse 145 mil dólares Ustedes dirán Pero por qué tan caro Si en Estados Unidos va lo menos Bueno, estamos en Centroamérica Los impuestos, el plete Todo es muy diferente Pero el que puede Lo hacen Y que bien por lo que pueden divertirse Y disfrutar estos naves Aquí está un pedazo de la historia Primer Corvette con motor central Y está acá en El Salvador Y recuerden que la pista se viene a correr No a llorar En este momento No a llorar Gracias a la última Gracias.